Porque tu amor es mi espina Es un escándalo dicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar ¡Gracias! Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!